Bueno mía, esto es una cosa que tenía desde hace muchos meses en como mi marcadores de página del navegador y evidentemente ahora que hemos sido un trabajillo pues hay dinerito y me lo puedo permitir y aparte es que había rebajas, entonces os voy a decir, me ha llegado el espejo por fin para, uy acabo de tirar cosas al suelo, para el maquillaje problema, lo envían con DHL, entonces me han dimao como siempre, aduanas y ha sido 32,22 de aduanas ya os lo digo para que sepáis y no dejan otra opción de envío y aproveché para comprar porque había descuento, no cogí el espejo del color que quería porque eran directamente 25 pagos más y esos, o sea, pagos, dólares y esos 25 dólares es realmente lo que me ha costado los gastos de envío con lo cual por el precio del blanco sin gastos de envío he conseguido de otro color que ya veréis el paquete es como que así, esto es la línea de los espejos que se llama así, Ricky Ricky no como se diga, y me parece que no voy a ir por abajo porque se ve complicado de abrir por el lado de arriba porque le han puesto todos los nombres y plásticos y movidas habidas y por haber y el cero también es del Ricky Ricky este pero en realidad la tienda se llama Glancor lo han puesto por otro lado pero si no os enseño la natal bueno, pues vamos a intentar, yo he cogido las tijeras, sí había este paquete, con encima aquí hay estas cinchas de plástico, no sé cómo se llaman que pone muy estresado vale, es que ni sale, no las puedo ni sacar porque está súper pegado por delante a ver si no me lo cargo abriéndolo por debajo vale vale, 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 vale uy, está complejo de abrir, eh bueno, mientras abro yo estoy comentando lo que odio de HL porque ya son muchos años pidiendo con ellos porque no te dejan otra opción cuando, sobre todo cuando pides a países extranjeros y siempre caen aduanas, qué casualidad, no bueno, pues lo estoy abriendo y a lo mejor incluso puede que lo haya abierto por el lado que era o no, no sé ay, qué difícil es la vida vale, por detrás lo que estaba viendo era esto así es la caja y esto es lo que pedí pero no de este color así es como me gustaría que fuera pero era más caro 25 dólares más caro le dije que aproveché la la caja y por este lado viene el código de barras y códigos bueno, códigos logos de movidas y sí tiene bluetooth y os contaré pa qué vale, eh os voy a leer eh, dice maravillosas características creo que se puede traducir así eh, luz óptima batería recargable el dimming esto no sé qué es 5 stage dimming ultra light width o sea que es súper ligero el clip magnético para el móvil un espejo magnético de 3 aumentos y el stand ajustable y estas de estas que tienes que escurrirla pa' abajo vale, quitamos esto y tenemos otra caja mítica caja de levantar pa' arriba y tachán viene tal casi esto es el culo del ah, iba a decir me han mandado en blanco no son casi casi cuela es un como se dice un cartón y me llega este sobre que por lo que es que no hace falta ni que lo abra viene una pegatina de corazón este este pero en grande y es una pegatina fijísimo que chorro vale eso lo enseñé, ¿no? pues adiós se cayó cartón un segundo que vea si tenía algo importante he vuelto creo que no está en la misma posición pero he tenido que mover todo si no no podía salir ah, pues sí que viene algo importante viene las instrucciones todo esto viene que bueno como ya he visto bastantes vídeos ya ni me hace falta que ya sé cómo va el espejo está aquí y como veis es dorado con estrellas creo que estaba de oferta oye está aún no sé si seguirá cuando suba el vídeo y estoy intentando sacar mi espejo de 200 pavos ahora huele químico raro a plástico puede que sea vale pues este es el espejo es que en verdad no pesa una mierda por delante y por detrás tiene una estrella grande y aquí tiene el carrusel este de estrellas así y este panel podía ser en color oro también no sé no me parece que quede bien en blanco pero bueno para gustos colores y pensé que estaba estropeado pero no son unos manchitas de polvito vale viene protegido con este plastiquete que se le vamos a quitar porque si no no tiene sentido la vida que como se quita no sé esto debe ser el sitio de garantía y vamos a quitar vamos a quitar esas cosas bueno pues el espejo tamaño cara tamaño espejo para que veáis vamos a ver si tiene uh tiene batería porque se me acaba de encender solo si al mover lo que te indica la batería a ver si lo veis muévete como has hecho no ya no ahí veis que tiene batería porque se han salido las luces con lo cual ya viene cargado entonces vamos a encenderlo guau chaval uuuh que me quedo cegata tiene muchísima luz mira que luz me da luz es fantasma y esto puede subir esto sube 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 y baja y esto es el más bajo el más bajo ya le llega uuuh guau lo estoy viendo para ver como me veo y es increíble estoy flipando veo todos mis poros e imperfecciones con esto me va a maquinar perfecto y me estoy quedando ciega con tanta luz pero guau creo que nunca en mi vida me he visto con esta nitidez os lo digo en serio guau chaval pues si que tengo poros joli y mira que uso todos los días las cremas y todo hay que insistir guau me parece genial osea cuando das el botón de la batería te dice la batería que te queda en el sentido subir y bajar por este lado cargas con USB la batería pero según te lo he entendido cargas una vez y te dura todo el año osea que no gasta apenas nada solo luces LED y me encanta que cuando está apagado las luces se ve así amarillitas que como que que parece decoración pero le das a las luces y bueno las luces flipantes y os lo digo en serio menuda calidad de no se como decirlo pero es que me veo me veo para mi osea todo todo nunca me vi con estos poros y estas movidas vale vamos a ver lo que hay debajo porque estoy alucinando debajo vienen todos los accesorios que son todos estos esta es la pinzita para el móvil que veremos si entra el mío porque claro el mío es super elegante vamos a ver voy a medirlo porque claro grabo con el móvil vale si tenéis un Note 4 que es lo que tengo yo os entra justo de ancho así que si tenéis boiles más grande que el Note 4 nos va a entrar la pinza esta y esto técnicamente es más genético con lo cual lo pinchas y ahí queda y ahora lo puedes girar si quieres uy lo tengo duro de ver si porque está nuevo esto lo giras si quieres para ponerlo vertical como te venga mejor y aquí claro evidentemente como pones aquí tu móvil lo que pasa es que no lo puedo enseñar porque grabo con el móvil uy espérate que no se como va esto porque no se engancha a ver que quita las pegatinas sabéis que no debería leer las instrucciones y saber por qué narices no se enganchan es que se engancha a uno ah ahora ahora no sé qué estaba haciendo o sea ahora sí ahora noto que está súper duro no sé qué estaba haciendo vale mira me lo podéis girar vale quiero que no se puede poner aquí arriba no el imán está aquí en medio vale 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 ya un piño oh qué mal pensé que lo podías poner aquí arriba entonces como que podías verte más fácil para grabar vídeos pero no estoy viendo que tiene que ser así en vertical vale pues este es el primer fallo que le veo a esto podría tener el imán por todos los lados es en esta posición la única que queda bien enganchado bueno a ver que me da igual porque teniendo un espejo puedo poner un trípode que tengo pequeño y lo pongo detrás o sea de frente y me grabo pero pensé que era más rollo para ponerlo donde tú quieras y hacerte tus tutoriales vale 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 claro tú imagínate pones aquí el móvil le das a la luz y con el botón de la foto te haces ahí la foto y queda con una iluminación que ni estudio profesional sabes vale pues este es el accesorio del móvil vamos a seguir viendo accesorios evidentemente viene el el atril para colocarlo que es multiposición lo pones como quieras y tiene gomita por debajo para que no resbale y evidentemente pues engancha perfecto tú te pones aquí tu espejito en tu atril y te miras divina de la muerte ¿qué más? el espejo de aumento que ya es que estoy mira que estoy sin cama ya me quedo sin sitio el espejo de aumento que no sé cómo sacarlo porque no ah sí ya veo ay el espejo de aumento que esto a ver vamos a quitarlo también esto porque si no no veo a ver wow si me veía antes en los polos ahora flipas esto es divino para depilarse mira es que me veo perfecta las verruguitas pequeñas que tengo que nunca me lo he pillado bien bueno con esto es que las veo perfectas y con esto podría echar el aceite del árbol de té que es lo que uso es lo que uso con las verruguitas y para depilarte bueno esto es maravilloso y quizás puede que incluso me ayude a ponerme las pestañas postizas porque bueno veo fatal de cerca por la hipermetropía y bueno esto vamos a poner las luces bueno es que me veo hasta las rayas del iris o sea el dibujo que tiene mi iris me lo veo perfectamente y es que creo que nunca mis ojos están claros o sea con esto veo veo perfectamente que mis ojos tienen como un subtono verdoso que tiene sentido porque la mitad de mi familia tiene los ojos verdes o sea no verde claro sino así verde oscuro mira que me he hecho un montón de luz en los ojos es la primera vez en mi vida que veo mis ojos verdes oscuros o sea no verde oscuro todo sino que hay como zonas que se ven verdosas bueno chaval estoy flipando vale pues lo mismo engancha la posición esta que pillamos y es que parece super dura esa posición de de los imanes yo ahora quiero averiguar que cargador me han enviado o sea quiere decir que enchufe enchufe americano o enchufe unión europea afuera de la caja ponía CE CE es de unión europea hasta donde yo entiendo así que vamos a verlo hasta esta cajita y no se chaval me han metido el enchufe europeo si me han metido el enchufe europeo o sea que se fijan a donde lo envían para mira si que luego ellos lo montan y y tengo enchufe europeo ¿se puede ser más feliz? no lo creo uy como se engancha ah vale así se desliza vale y el enchufe es o sea un cargador usb y y y usb normal no es C ni nada y y lo gracioso es que tiene dos puertos usb o sea tu cargas esto y a la vez cargas el móvil lo que te la gana y lo que no entiendo es porque pone smart charging el primero y el segundo no se que pone o sea no entiendo por qué lo pongo ahí para que veáis lo que dice enfoca esto o sea no sé no sé tengo que averiguarlo tengo que ver las instrucciones y bueno esto es todo o sea a mí todo lo veo en vida real mmm me place el color oro este sobre todo por las estrellitas que con las estrellitas me da el toque y y y bueno o sea sé que es un espejo caro porque te cuesta 200 euros no mierda mentira 200 dólares y los 33 22 esos que me ha timado de HL pero le tenía muchísimas ganas y la verdad es que estoy muy contenta porque sé que va a mejorar mucho mi mi capacidad bueno capacidad no sé cómo decirlo eh mis sesiones de maquillaje como así decirlo y eh tan fácil como yo en mi habitación no tengo espacio para tener un tocador pero bueno con este llevándome una cestilla las cosas que voy a usar me maquillo tan ricamente y sentada sabes que te maquillo es mejor que estando ahí de pies con el pulso ahí el eyeliner y todo o sea que creo que esto va a quedar super guay eh bueno como veis el brillo en mis ojos si es cuadrado es que estoy con el espejo y si es redondo es que estoy con el la luz flexo como quieras llamar que uso siempre para para grabar vídeos eh como veis mmm lo he enganchado ya y fue muy fácil conectarlo por bluetooth simplemente tuve que seguir estos pasos y ya está al principio no lo conseguía pero eso ya descubrí que sí hola si lees instrucciones te entras de las cosas así como van a funcionar las cosas y guau es que sabes que pasa que me veo en el en el en el monitor del móvil como bien bastante bien pero me veo en el espejo y es que veo horrible o sea veo todos los peritos del bigotillo que seguramente lo estáis viendo eh eh las arrugas o sea hola yo nunca imaginé que tuviera tantas arrugas quiere decir que me diera cuenta que o sea joder soy desconciente que tengo arrugas hola tengo 32 años pero y aparte es que sabes que un color diferente aquí salgo como muy muy amarillita me estáis viendo amarillita amarillita de cambio con la luz del espejo me veo súper sonrosada muy muy sonrosada es es que es increíble os lo digo en serio es una cosa flipante y bueno no estoy con toda la luz del mundo porque esto da más luz esto es lo mínimo esto siguiente 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 y bueno ya es que esto ya me molesta los ojos muchísimo así el de la mitad es lo que lo que aguanto y es que maquillarse con esto es una maravilla estoy viendo aquí que tengo una herida es que es que es que no sé qué decir de verdad me parece una maravilla de espejo y es que es verdad que es súper ligero o sea tenéis que si os apetece y podéis daros el capricho yo lo súper recomiendo me parece alucinante y nada y nada y ya 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 está es que ya yo llevo rayando no sé cuantos minutos ahora con Dios y por la sombra chao uy que me meto esto a la nariz uuuu uuuu